A la escucha del maestro. Entonces, este librito ya nos da el tema. Primero, a la escucha del maestro. A la escucha del maestro. Punto número uno, ¿sí? De una predicación es el tema. Yo debo de saber cuál va a ser mi tema central de lo que voy a hablar en la Palabra de Dios. Ahora, segundo punto número dos. La lectura de la Palabra de Dios. ¿Qué texto voy a ocupar? Entonces, ahí ya tenemos Lucas capítulo diez, versículos del treinta y ocho al cuarenta y dos. ¿Ok? Treinta y ocho al cuarenta y dos. Y después de la lectura, viene el paso número tres, que son las preguntas. Para conocer bien el texto, debemos hacernos preguntas. Por ejemplo, acá nos dice, ¿en dónde entró Jesús? Luego, ¿cómo se llamaba la mujer? Ahorita vamos a ir respondiendo a esto. ¿Cómo se llamaba la mujer? Siguiente. ¿Cuál era el nombre de su hermana? ¿Cuál era el nombre de su hermana? Luego, ¿qué le preguntó a Jesús? ¿Qué le preguntó a Jesús? Entonces, a partir de las preguntas, nosotros vamos a ir estipulando nuestra predicación. Ya después viene la explicación. Ahorita vamos a pasar a eso. Entonces, vamos a leer Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo diez. Vamos a hacer lo que nos dice el texto. Porque acá no nos los trae. Acá nada más nos trae el resumen. Y ahorita vamos a ver la meditación, la oración y la contemplación. Vámonos entonces a Lucas capítulo diez, versículos del treinta y ocho al cuarenta y dos. ¿Ok? Bien. Buscamos en nuestra Biblia Lucas capítulo diez. Ya para eso debemos de saber dónde está Lucas. Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. Entonces, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, está antes de Juan. ¿Sí? Lucas capítulo diez, versículos treinta y ocho al cuarenta y ocho. Ya estamos aquí en Lucas capítulo diez. Y vamos a comenzar a leer del treinta y ocho al cuarenta y dos. ¿Sí? Y vamos a decir frente al grupo o a las personas que estemos. Escuchemos, queridos hermanos, la lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esto que acabo de hacer significa proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? El otro día me escribían en un mensaje, en un comentario, que solamente los sacerdotes puedan hacer esto. No, aquel que lee una lectura de la Biblia tiene que titular y eso ya va a proclamar qué vas a decir, de dónde vas a leer lo que lo que estás diciendo. Entonces, cualquier lector sabe que cuando pasamos a Lambón a leer la lectura decimos, lectura de la carta a los corintios. ¿Sí? Lectura de etcétera, ¿no? Siempre nos referimos así. Entonces, si vamos a leer el evangelio, también. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada María lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, María estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo que me llama mucho la atención de este texto, antes de continuar, es que es muy breve. Algo que sería bueno, ahorita porque nos lo sugirió directamente el domingo 16 del tiempo ordinario, pero del ciclo C. Esta no es la lectura de este ciclo, porque ahorita estamos en el ciclo A, si no mal recuerdo. Bueno, este es solamente para poner un ejemplo. Por ejemplo, es un texto breve del 38 al 42, y nos está refiriendo un texto sobre Marta y María. Entonces, vamos a responder las preguntas. ¿En dónde entró Jesús? ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Cuál era el nombre de su hermana? ¿Por qué? Porque esto ya lo tenemos que saber. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué dice el texto? Esa es la siguiente pregunta. Entonces, vamos a irnos a desglosar este texto. Tercer parte es, ¿qué me dice el texto? Este es el número 3. ¿Qué dice el texto? Entonces, vamos a ver, respondiendo las preguntas, prácticamente es volver a retomar el texto. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer llamada María lo recibió en su casa. ¿A quién? A Jesús. Entonces, dice el texto que María recibió a Jesús en su casa. Ok, ya respondimos la primera pregunta. ¿Qué más pasó en el texto? Dice que esta mujer llamada María tenía una hermana llamada... Bueno, a ver, otra vez. Perdón. Una mujer llamada Marta, perdón. La mujer se llamaba Marta. Marta recibió a Jesús en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor. Entonces, ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor. Es decir, se sentó con Jesús. Y quedó escuchando su palabra. Y escuchó su palabra. Eso es lo que me dice. Eso es lo que dice el texto. Mientras tanto, María estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, María se acercó a Jesús y le dijo... Marta... Le dice a Jesús... ¿Qué no te importa? Que mi hermana me haya dejado sola. ¿Qué no te importa? Que mi hermana me haya dejado sola. Para atender. Luego el texto continúa y dice... Marta... Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió... Marta, Marta, tú andas ocupado y te pierdes de mis cosas. Luego dice Jesús... Una sola cosa es importante. ¿Sí? María ha elegido la mejor parte. Una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte. ¿Ok? Que no le será quitada. Es decir, al Señor Jesús.